O como decimos aquí en Guayaquil, le puedes sacar la... Saludos, galera, ¿cómo estamos? Déjenme saludarlos primero, deseándoles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Así es, porque si ustedes están viendo estos videos cuando es en el momento inmediato, ya están en la primera semana del año 2023. O sea, ustedes están en mi futuro. Qué bacán eso, ¿no? Así que, pilas, aquí desde el pasado los saludo y les hago acuerdo que no dejen de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si les gusta el juicio brasileño, compartan este canal. Hay videos que les pueden servir, a pesar de que sean viejos, videos que se mantienen, que perduran en el tiempo, ¿no? Y también no olviden que se pueden competir en miembros. Este 2023 reactivamos todos los beneficios para los miembros, así que, pilas, estén atentos a la página de comunidad. Bueno, y démosle inicio a este vlog de la forma correcta. Vamos para la academia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aprovechando que en esta fiesta siempre nos tocan estas reuniones con gente conocida, con amigos de colegio, Es muy común que nos encontremos con cierto tipo de preguntas, muchas veces repetidas. Y una de las que más me hacen a mí, por lo menos ahora, sobre todo, que ascendí a cinta negra, pero que la vengo escuchando desde la cinta blanca, creo que es la que aprendí a entrenar a los seis meses, y es la de, ¿le puedes ganar? O como decimos aquí en Guayaquil, ¿le puedes sacar la? Al pana este del colegio que te saca como 100 libras. El típico man grandote con el que nadie se quería meter cuando estábamos en secundaria. Es una pregunta divertida, pero que realmente denota la falta de familiaridad de estas personas con el deporte que practicamos. No quiero sonar pedante ni pesado, pero es un poco una pregunta ignorante. Y no con una mala connotación, la palabra ignorante, sino simplemente del desconocer. Y es que si lo hicieran, estas preguntas ni siquiera nacerían, porque se darían cuenta, o lo vivirían en su propia experiencia, el hecho de que todos los días, todos los días, estamos luchando con gente que es más pesada. Sí, también luchamos con gente más liviana, luchamos con gente de nuestro porte, luchamos con niños, luchamos con mujeres, luchamos con adultos, luchamos con viejos, luchamos con jóvenes, luchamos con gente de todas las diferentes características. Y a eso, añadámosle que en muchas ocasiones, sobre todo cuando recién estamos empezando, estas personas de mayor peso, también tienen mayor técnica, mayor conocimiento, y mayor experiencia en la lucha. Y ya después de algún tiempo entrenando jiu-jitsu, y viviendo esta experiencia día a día, en todos los roleos, te das cuenta que pensar en eso, en la persona que ni siquiera entrena, no tiene ya ni siquiera importancia ni relevancia. No voy a decir que no puede pasar, que una persona que no entrena jiu-jitsu, venga y te gane a ti, y me gane a mí, o cualquiera de nosotros. Puede pasar, por supuesto. Mi respuesta es muy realista, y es, en verdad, depende de muchos factores. Vamos a pelear con golpes, vamos a pelear en el piso, en la calle, en el césped, en un tatame, bajo qué sistema de relas, con kimono, sin kimono, no jiu-jitsu, vale todo, qué triplo. Y a eso, añadamosle el hecho de, él me quiere atacar, o yo lo quiero atacar. Él sabe que yo lo quiero ir a llevar al piso, o no lo sabe. Todos esos factores, determinan las probabilidades de éxito, para mí, en el combate. Y creo yo, que parte del aprendizaje, del arte marcial, es llegar a conocer, que existen todas esas probabilidades, todas esas variables, y que debemos analizarlas, antes de lanzarnos, al enfrentamiento físico. Pero en este caso ficticio, digamos que no es una lucha amistosa, se va a decidir, en dos variantes. Si él me está atacando, o si yo, soy el atacante. Si él me está atacando, tengo muchísimas más facilidad, de acción, ya que puedo utilizar el momentum, la energía de él, en su contra. Si yo tengo que ir a buscarlo, y derribarlo al piso, y todo eso, entonces, va a ser un trabajo, bien cansado para mí, y mis probabilidades de éxito, obviamente van a disminuir. Y esa es una pregunta, que siempre, como les decía, me la han hecho, así que yo me imagino, que ustedes también, déjenmelo ahí abajo, en sus comentarios, cuál suele ser su respuesta, o qué otras preguntas, suelen escuchar, bastante repetido, entre diferentes grupos amigos, o entre los mismos amigos, año a año, en cada una de estas reuniones familiares. Ahora sí, vamos a rolear. Última lucha, de que muero el año. Saluda. Saluda. Lucha. Saluda. 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 Bueno galera, un feliz 2023 para todos ustedes, este es el primer video del año, espero que sea un año con bastantísimo jiu-jitsu, bastantísimo arte suave, no dejen de entrenar pilas, si fallan un día, fallan dos días, igual vayan, no esperen año que voy a empezar la siguiente semana, que voy a empezar el primero, nada brother, a entrenar, si es sábado, a entrenar, lunes, a entrenar, martes, el día que sea, pilas. Y recuerden que convirtiéndose en miembros desde 2.49, apoyan a la fundación The Bulwark Project, donde llevamos el jiu-jitsu brasileño a los chicos de la comuna de las Tunas, esos garotes ya se están volviendo unas máquinas, así que pilas, y solamente vamos dos fines de semana al mes, imagínense lo que podríamos hacer con su apoyo. Así que ya saben, conviértanse en miembros. Bueno y aprovecho para agradecer a todos los miembros, muchísimas gracias por su apoyo, por un 2023 con más jiu-jitsu, más contenido, seguro lo vamos a estar trabajando, así que estén atentos. Y como les dije, quiero leer sus comentarios, así que pilas allá abajo, déjenos, compártanme sus historias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus saludos, ahora sí, me despido, nos vemos. ¡Gracias!